hermosa, bueno agradecerles a todos y todas por estar, hola Tere que es nuestra gran invitada, hoy María Teresa Lugo que ya tiene preguntas en el chat antes de empezar a hablar sobre qué es la normalidad la vuelta, etcétera, así que Tere prepárate y hola Walter, que sé que estás por ahí ya tengo muchas fotitos en el Zoom puesto en galería te vi hace un ratito, Denise Pari también que se acaba de conectar muchísimas gracias a todo el equipo por estar conectado en esta movida agradecerles a los compañeros y compañeras de Wikimedia Argentina y de la Universidad Nacional de Quilmes Virtual que están también acompañando ahora en este momento y durante todo el tiempo porque están atrás de los mails que llegan con preguntas de certificados con la emisión de los certificados, como dijo Tere estamos con más de 4.000 personas que participaron y transitaron, están transitando esta experiencia y todo eso requiere de un equipo atrás que esté respondiendo a esos mails armando esos certificados chequeando que la información de los nombres esté bien así que pido paciencia porque tanto Flor como yo recibimos un montón de mensajes en relación a esto que vamos a estar enviándolos les va a estar llegando y en caso que no estamos nosotras como contacto directo para ir avisándoles cómo va sucediendo esta situación en particular pero quería transmitirles esta tranquilidad de forma más abierta y masiva así no estoy respondiendo todos los mails en relación a eso como dijo Santiago Gutiérrez que también me mandó un mail y Santi no te llegué a responder hoy se encumplen 19 años de la creación de la Wikipedia en español justo el día que Tere da la charla así que también es un los 20 de mayo siempre son días interesantes en Wikimedia Argentina y en la región habla hispana porque siempre hacemos mucha referencia en nuestras redes al primer artículo que se creó en la Wikipedia en español que estuvo vinculado con un artículo que hablaba de los países de América del Sur así que fue un artículo que empezó con pocos países y después se pobló obviamente porque eso también es Wikipedia así que gracias Santiago por recordármelo porque yo me había olvidado y por otro lado también aclararles que esta movida súper interesante que estamos haciendo como dijo Mariana en el segundo webinar de la primer serie también tiene una cuestión asincrónica súper buena que nosotras nos enteramos en Twitter a la noche cuando otros docentes están viendo los videos que subimos a YouTube y nos hacen comentarios y charlan porque se ahorroban con otras docentes que ya estuvieron en el webinar a la mañana así que también es como algo que se va como desarrollando de una manera que pedagógica también pero comunicacional súper interesante así que sin más voy a pasarle la palabra a Walter que obviamente va a hacerle la introducción a Tere la va a presentar y Tere cuando vos inicies la charla me vas avisando yo comparto pantalla y me decís Luli cambiá y yo cambio ¿vale? Ok Hola a todos hola a todas hola a todos bienvenidos bienvenidas bienvenides bueno es para mí un honor enorme presentar a una amiga pero antes voy a hacer un extensivo el agradecimiento al que hizo referencia a Luli recién bueno obviamente agradecerle a ella a María Teresa Lugo que hoy además de ser organizadora va a usar la palabra Denise Pari y a toda la gente que está haciendo esto posible o sea por eso voy a empezar por todos ustedes gracias a ustedes esto está siendo posible en parte por lo que compartimos el rato que compartimos acá y en parte por lo que luego hacen en las redes sociales de algo que voy a hacer un pequeño mea culpa que no estoy participando mucho porque finalmente hay un momento en el día en que bajo la persiana porque si no nos llevo al día siguiente agradecer mucho a estas personas que además tienen nombre y apellido a Diego Restucci a Mariela Poggi a Marcelo Aceituno a Magali Sánchez a Flor Loillacomo a Tomás Marchetta a Florencia Gustavino a Nicolás Greco a Constanza Verón bueno y a todos aquellos que posiblemente esté olvidándome también muchísimas gracias entonces sí paso al metier de hoy que nos toca y esto es casi nuestra cita en nuestra cita cotidiana día por medio que tenemos no sé si habrán notado yo miro un ratito antes me conecto a veces no prendo la cámara hasta el último momento pero estoy mirando un ratito qué es lo que está haciendo cada uno es algo súper apasionante y me encanta porque cuando se está acercando la hora nos peinamos nos arreglamos nos acomodamos el pelo los ojos nos ponemos bien el sombrerito es como que queremos estar bien para esta cita que tenemos y eso es algo que aprecio mucho me gusta verlos me gusta vernos arreglándonos para este momento y lo mismo hace Tere Tere también estaba peinándose mientras estábamos preparándonos para este momento Tere es una amiga Tere es la persona que hace que las cosas sucedan o sea presentar a Tere contando qué cosas ha hecho es algo que nos llevaría mucho tiempo así que elegimos ella nos ayudó a elegir una lista pequeña pero antes de pasar a esta lista pequeña de cositas con las que queremos que recuerden la participación de Tere hoy en este momento yo quiero decir que Tere es una amiga que es la mujer que hace que las cosas sucedan Tere es uno de los grandes responsables sino la principal de que esto esté sucediendo ahora Tere es esa persona que te llama a las 10 de la noche o a las 11 y te dice y si y si dudas un poquitito te invita a que a que elimines esas dudas para que las cosas sucedan y esto ha pasado con muchas cosas Tere es responsable de muchos trayectos de especialización en la Universidad de Quilmes Tere es responsable de muchas propuestas educativas para gobiernos y para organizaciones del tercer sector en Argentina e Iberoamérica Tere es especialista en tecnologías educativas y profesor investigador en la Universidad Nacional de Quilmes estamos en proyectos distintos pero son proyectos hermanos y también en la Universidad de Quilmes dirige el diploma de planeamiento y gestión de políticas digitales del que además hoy ella va a tener algunas novedades que darles porque estamos en un momento importante de este diploma entonces está bueno que ella luego aproveche esta oportunidad en que estamos todos juntos para contarles un poquititos en fin es consultora en temas de innovación tecnológica multisectorial para UNICEF Argentina dirige y ha dirigido muchos estudios e investigaciones sobre las políticas digitales en educación en América Latina y esto lo ha hecho muchas veces con financiamiento y muchas veces sin financiamiento o sea me ha tocado participar de algunas de estas experiencias que ha organizado Tere y son momentos que reúnen a profesionales hiper destacados y a gente del montón como yo que tienen algunas cositas para decir y por eso también decía que Tere es la persona que hace que las cosas sucedan o sea ella te sienta a un hiper especialista no voy a nombrar a ninguno para que nadie se sienta menos pero lo siente en una mesa a cenar o a compartir un debate o a comer un bocadillo así que bueno Tere hace que estas cosas sucedan y a veces insisto a veces con presupuesto a veces sin presupuesto recuerdo que he compartido algunas cosas con ella y me ha contratado alguna vez para hacer alguna cosa juntos en IPUNESCO dirigió perdón ha desarrollado muchas asistencias técnicas para organismos internacionales organismos gubernamentales habrán visto recientemente o si no tuvieron la oportunidad les cuento porque yo vi recientemente una foto de ella conversando con el ministro de educación ella es Tere y está hoy acá con nosotros conversando coordinó proyectos TIC de educación en la IPUNESCO de los que les hablaba antes es autora de publicaciones sobre tecnología sobre educación y una excelente persona que puede hacer todas estas cosas además mezclándolas con esa humildad que la caracteriza o sea hace todo esto mientras conversa con ustedes en el chat mientras atiende su vida familiar mientras se reúne con el ministro mientras participa de Twitter mientras dirige este diploma admiro mucho a Tere lo notarán y es para mí entonces un honor enorme ponerlas y ponerlos a ustedes en contacto hoy para que escuchen la presentación de Tere Tere tu palabra bueno cómo se habla después de esto no sé cómo cómo seguir no sé gracias es lo único que tengo para decir ustedes mis compañeros son mi compañía en estos días que no siempre son maravillosos gracias a cada uno de los que está en sincrónico porque el vivo es lo que me ayuda y esto comparto con ustedes no voy a poder leer el chat porque voy a hacer la la presentación como hago siempre preparé un un power que seguro me voy a ir por las ramas pero no importa le pedí a Luli que me ayude porque esto es un momento también para mí de mucha emoción Walter me dejaste sin palabras y comparto el cariño y el respeto profesional y la admiración por vos y por cada uno de los compañeros que está hoy aquí y a cada uno de ustedes que están en sus aulas en sus aulas virtuales en sus casas hoy tratando de sostener la educación y de poder seguir adelante así que bueno le agradezco a los compañeros de la universidad que están ahí apoyando a Marcelo a todos a Diego a todos los que hacen posible esto y agradecerle a Wikimedia a Ana Torres Adel a Luli a Florencia al momento Luli del día ya hubo hubo comentarios muy elogiosos y nada empiezo yo quería contarles si vamos compartiendo pantalla Luli quería contarles que a ver vamos a mirar ahí vamos ahí vamos bueno que quise empezar con con esta con esta idea de este filósofo coreano que es quizás un escéptico que a diferencia de Cisec que también es otro entre muchos que se han puesto a tratar de salir con algo con algo potente o más o menos en la pandemia pero que toma esto que me parece importante para desarrollar ideas en relación con dónde estamos parados para enfrentar la pandemia y que no es solo un problema médico sino social por eso vuelvo para los que me escucharon el otro día vuelvo a traer esta idea porque me parece fuerte de poder pensarlo desde ese lugar y avanzamos Luli y quería hoy traje traje algunos números pero primero quería plantearles va a ser una presentación un poco distinta a la que vinimos compartiendo porque quería traer algunas notas alguna evidencia de lo que está ocurriendo y que de alguna manera lo voy a confrontar si es posible en tan pocos minutos con la línea de base que teníamos que es esto que decía Walter que venimos trabajando en un proyecto de investigación dentro de la universidad con Virginia Iturburu con Ana Sonsino y con Florencia Loyácono y esto da marco justamente a lo que estamos trabajando en la diplomatura en esta diplomatura en políticas digitales de la UNCI que después si tengo tiempo voy a contar un poquito pero que esto hace que lo que hoy traigo se confronte con la situación de línea de base que teníamos entonces lo voy a presentar de esta manera la línea de base en la pandemia que impacto va a tener y ya está teniendo esta línea de base cuáles son los desafíos para los países y Argentina no es una excepción en ese sentido y algunas líneas de qué podemos hacer o por lo menos qué podemos tener en cuenta vamos Luli vamos a ir pasando bastante rápido porque suelo ser un poco prolífica con las pantallas pero me parece que en este caso nos va a servir sobre todo no tanto para organizar la charla sino sobre todo porque la voy a compartir para que la tengan para que puedan ir ustedes también haciendo el registro de lo que va pasando miren este cuadro este cuadro es tremendo esto va marcando mes a mes con los 19 el día 19 de corte cómo fueron cerrando las escuelas y cuántos alumnos sin clases fuimos teniendo mes a mes simplemente marco 19 de febrero 999 mil millones de perdón 999 mil perdón 999 mil alumnos sin clases un mes después ya teníamos 944 944 millones de alumnos sin clases y miren el 19 de abril el 17 de mayo 1213 millones de alumnos sin clases en el mundo representando y pasamos a la siguiente casi el 70% a nivel mundial de alumnos sin clases esto es solo para impresionar muchos de ustedes manejan estos datos pero quiero traerlo para ver para que compartamos la magnitud de la situación inédita alguien habla alguien habló en redes de extraordinaria yo estoy de acuerdo con la palabra extraordinaria me parece que extraordinaria da idea como de algo magnífico yo creo que esto da idea de la situación de emergencia en la cual estamos parados entonces quiero traer esto situación actual de las escuelas en América Latina solo tenemos dos países que no han cerrado sus escuelas Nicaragua y Guyana Francesa esto lo quiero traer también y pasamos a la próxima para mostrar la situación de América Latina ustedes saben como Walter comentó también que mi expertise tiene que ver con los estudios comparados de América Latina acá voy a traer algunas algunas cuestiones al final comparto en la pantalla todas las fuentes con las que fuimos trabajando Florencia Loíaco no me ayudó actualizar algunos de estos datos pero quiero decir no los voy a ir nombrando en este momento pero los tienen todos al final de la presentación porque me parece que son tiempos también de acumular evidencia acumular información hoy veía una nota que decía que hay más de 100 vacunas si no me equivoco 100 vacunas en prueba en este momento que nunca en el mundo hubo tanto desarrollo científico acerca de una pandemia si 100 me dice Vanessa que suerte yo diría nosotros tendríamos que poder hacer mucho más que 100 estudios 100 desarrollos acerca de esto que está ocurriendo por eso los estoy invitando con estos datos para que podamos registrar todo lo que va ocurriendo en América Latina esto es un dato muy fuerte el 16% de las escuelas no tienen servicio de agua y el casi el 20% no tienen instalaciones para lavarse las manos cómo confrontamos esto y pasamos a la siguiente en esta idea de que no somos la región más pobre lo digo siempre si la más desigual y la más heterogénea y desde esta idea de que la pandemia es no solo un problema o una epidemia médica sino que es un problema social esto pone en evidencia y confronta con las recomendaciones de higiene y salud y que hoy lo vemos por ejemplo en los barrios más vulnerables de la Argentina donde evidentemente son las zonas donde el contagio se está haciendo más fuerte la falta de agua y lo planteo en relación con las escuelas que son los datos que comparto pero que me parece que ponen en evidencia donde estamos parados en esta línea de base que decía para poder pensar soluciones mucho más ajustadas al territorio la línea de base educativa con la que venimos discutiendo y compartiendo hace muchos años en la región son el abandono el analfabetismo la repitencia y la desigualdad en Argentina 500.000 adolescentes están fuera de la escuela y cuando se comparte y se discuten estas cuestiones y se señala que seguramente cuando volvamos a las escuelas físicas a los edificios a la infraestructura y tengamos que pensar estos modelos que algunos denominan dual a mí me gusta pensar nomás como modelos híbridos en esta fase de la cuarentena que son fases sanitarias pero también van a ser fases educativas esto va a ser un problema ¿cuántos estudiantes concretamente adolescentes además de estos 500.000 que ya estaban fuera de la escuela vamos a perder? esto es un problema muy muy serio en la región y por supuesto en la Argentina y acá simplemente traigo datos que son los que compartimos todos y que veníamos trabajando y tratando de paliar estas brechas y estos obstáculos las tasas de abandono especialmente secundaria los programas de formación docente que resultan insuficientes en muchos casos de baja calidad siempre señalo este tema porque los esfuerzos de la región venían siendo especialmente en lo que sería la formación permanente y había menos énfasis alrededor del 80% se dedicaba en esfuerzos a la formación permanente y un 20% aproximadamente la transformación y la mejora de la formación inicial esto hoy es un problema porque ¿cómo vamos a trabajar no sólo en relación con los programas de actualización o con los programas de capacitación sino también en cómo esto va a impactar en la reconfiguración de la formación inicial de nuestros maestros y profesores? Baja relevancia curricular y desconexión con lo contemporáneo que es nuestra línea de base y hoy cómo eso se ha puesto en evidencia y están las redes las investigaciones las universidades discutiendo acá como dice María Marina perdón cómo será el ingreso en el 2021 efectivamente qué vamos a hacer el año que viene hay un tema y voy a pasar a la siguiente pantalla que no quiero dejar de lado y que hemos hablado poco en estos encuentros que tiene que ver con la brecha de género que hoy es algo fundamental para poder pensar políticas públicas que impacten claramente en garantizar el derecho a la educación de nuestros chicos y de nuestras chicas ahora voy a tomar algunos datos internet no es para todos efectivamente hoy pasa a ser algo esencial está digamos los medios las discusiones todos ahora hablan de la conectividad hace muchos años muchos que estamos planteando que necesitamos una conectividad estable una conectividad simétrica y sobre todo una conectividad yo decía de bajo costo hoy digo una conectividad gratuita para todos y para todas esta necesidad de poder garantizar el derecho a la educación hoy implica recuperar esto traigo este dato mundial solo el 53.6% de la población mundial tiene internet o sea que esto es un problema que no está resuelto tenemos que poder acompañar y garantizar que sea posible esta conectividad este internet yo diría como derecho una internet como un derecho humano algunos hablan de pensarla como acceso universal pero esto hoy es indispensable esto puso la pandemia puso en evidencia esto que veníamos diciendo que no era lo mismo una escuela desconectada de internet que una escuela conectada de internet hay muchos estudios que han salido en estos días planteando esto que venimos pidiendo hace por lo menos yo diría 20 años 15 años diciendo no es lo mismo trabajar con intranet no es lo mismo y esto me ha generado y muchos de los que con los que vengo trabajando hace años y que hoy están en este momento en esta charla saben que me ha generado inclusive discusiones y digamos sé que muchos no estaban de acuerdo con que era indispensable garantizar la conectividad hoy la pandemia puso en evidencia que estos modelos híbridos que se están pensando no son posibles sin garantizar el acceso a internet y seguimos Luli y pasamos y vamos a ir bueno vuelvo con Han con Chulhan con esta idea que me parece que tiene que ver con estos primeros momentos de la conversación que habla del que el virus es un espejo que muestra en qué sociedad vivimos yo creo que esto es importante en relación con el título que le puse provisorio a la charla que tiene que ver con las desigualdades con las inequidades con lo que implica para América Latina no solo a nivel de la educación sino a nivel de la salud a nivel de la economía a nivel del rol de las mujeres lo que está ocurriendo hoy pone en evidencia y amplifica yo creo que la pandemia ha amplificado todos estos problemas que no son nuevos pero que hoy resultan urgentes yo siempre tomé esta idea de la situación de las políticas digitales en nuestra región como mosaico heterogéneo porque realmente cuando uno hace zoom en los países inclusive dentro de los países lo que aparece es esta idea de brecha digital muy fuerte vinculada con el acceso pero sobre todo con el uso pero también con la apropiación hoy esto no necesito explicarlo hasta en los medios más retrógrados aparece esta idea de que no alcanza contener la conectividad no alcanza contener los dispositivos sino que necesitamos voy a plantearlo desde este lugar unas habilidades digitales podemos llamarlo así una expertise necesaria para hacer un uso potente de la tecnología algunos hablábamos de prosumidores hoy yo creo que esto no todos estos conceptos nos han quedado chicos y yo estoy contenta desde ese lugar creo que tenemos que poder pensar nuevas categorías seguir mirando con nuestros viejos esquemas y con nuestras viejas dimensiones lo que está ocurriendo no nos va a ayudar yo creo que esto ha puesto en evidencia la necesidad de poder pensar en categorías nuevas lo que ha ocurrido sabiendo y por eso pensé con estas líneas de base empecé con esto diciendo teníamos problemas muy graves teníamos brechas tanto digitales como pedagógicas que lo que ha hecho es poner en evidencia las desigualdades las inequidades y todo lo que venimos compartiendo en estos 21 webinares hoy creo que es el 21 donde podemos recuperar parte de los saberes que teníamos de la evidencia que teníamos pero también con una mirada yo diría mucho más prudente para saber que estamos en medio de la pandemia y que esto hace que las certezas se nos han puesto en cuestión pero por eso traía estas líneas como comienzo sigamos adelante en esta línea de base aparecía con fuerza el acceso a los celulares y la necesidad de pensar cómo hacíamos con estos celulares casi universalización de celulares para poder aprovecharlos para la educación y fíjense esto que traigo cómo es la conectividad de los hogares en América Latina y el Caribe y cuán lejos estamos de los países de la OCD estos son datos del 2016 sigo con esta línea de base para que confrontemos con lo que nos está ocurriendo miren donde está Argentina tenemos extremos Haití en la peor de las situaciones y aquí tenemos estoy tratando y Aruba porque este es un dato de América Latina y Caribe en general yo no trabajo con los datos de Caribe pero lo quería traer me lo acercó Florencia anoche y me parecía interesante para poder para poder ver algunas de las cuestiones de donde estamos parados acá me entró el chat y veo esto que plantea Lorena y que yo estoy de acuerdo esta idea de prosumidores como una categoría que también tenemos que revisar yo creo que estos son tiempos y pasamos a la siguiente pantalla de huir de ciertas estigmatizaciones como no nos sirvió tampoco como no nos sirvió el concepto de nativos digitales que algunos todavía siguen usando en los medios sobre todo que ahora se han ayornado con esto que les resulta imperativo que tiene que ver con las brechas digitales y con el acceso y con la apropiación yo invito a que nos saquemos de encima estas categorías y que podamos quizás trabajar con algunas categorías nuevas acá Ricardo me dice odio lo de nativos digitales yo también yo también porque es como utilizar algunas categorías que en su momento fueron interesantes y que las seguimos repitiendo sin cuestionar y sin poner en evidencia bueno miren la situación de la conectividad en las escuelas de América Latina esto es un estudio que también está en la última pantalla de bibliografía que recomiendo de fuentes dirío que creo que hoy son tiempos de mucho estudio tenemos que mirar con evidencias lo que está pasando este es un estudio que sacó el BID muy rápido del grupo CIMA que tiene algunos datos y ayer lo compartió Alejandro Morduchowicz colega y amigo a quien respeto muchísimo y trajo esto que creo que Estela Escandel también lo retuiteó no me acuerdo digo algunos tuiteros con los que nos encontramos todas las noches me parece muy importante para ver el ancho de bando la velocidad de internet suficiente en las escuelas según los datos de PISA ¿por qué traigo los datos de PISA? porque es algo que aparece con mucha fuerza y más allá de que podamos cuestionar el uso indiscriminado de estos datos yo siempre traigo esto de que comparemos lo que está ocurriendo veamos lo que pasa en los países que podamos mirar no solo de las fronteras para adentro y creo que esto es lo que la pandemia ha puesto en evidencia a veces tenemos una mirada quizás como muy intra yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia esto tenemos que poder mirar y comparar fíjense esto en América Latina en América Latina dos de cada tres escuelas de secundaria no cuentan con un ancho de bando o velocidad suficiente hay un estudio que está circulando que toma los datos de las pruebas a aprender vinculado con esto que también trabaja sobre esta idea está en la en las fuentes que estamos usando para mirar un poco lo que va ocurriendo en Argentina Colombia Panamá Brasil Perú y México menos del 20% de las escuelas en contextos vulnerables tienen disponibilidad de ancho de bando o velocidad de internet suficiente tremendo tremendo en 8 de los 10 países de América Latina menos del 15% de las escuelas perdón que faltó la S rurales tienen acceso si pasamos a la siguiente pantalla y perdonen que estoy como abrumando con datos pero me parece que estas son las cosas que nos sirven para imaginar modelos territoriales modelos ad hoc y no nuevamente copiar lo que está pasando o lo que va a ocurrir en otros países pensar las fases pensar las fases yo creo que nos ayuda tener la evidencia bueno esta es de habilidades digitales necesarias y habilidades tanto técnicas como pedagógicas de los docentes fíjense estos datos menos del 60% de los docentes de secundaria de América Latina tienen habilidades técnicas y pedagógicas para integrar dispositivos digitales acá el estudio habla de la instrucción yo diría para la enseñanza me parece que estos son datos que si seguimos con las pantallas todo esto lo dejo lo dejo lo dejo para que lo miren para que lo revisen para que lo cuestionen para que lo critiquen seguimos adelante Luli seguimos adelante acceso a computadoras en los hogares menos del 30% de los hogares vulnerables tienen acceso a una computadora en el hogar para las tareas de las escuelas y ahora seguimos adelante vamos a ver algunos datos de Argentina que tiene esta tendencia tengo acá un dato de NACOM del año pasado donde por eso le puse en Argentina hay más acceso en el hogar y menos en las escuelas de internet fíjense 63 63 hogares de cada 100 tienen acceso a internet fijo solo el 63 y hay desigualdades internas que toma este estudio de Argentinos por la Educación que está circulando con los datos de Aprender que habla de las desigualdades internas por regiones creo que lo dije en algunos de los otros webinares que es evidente y clara la diferencia y las desigualdades internas de las regiones de Noa y Nea en relación con el resto del país esto también lo traigo el 60% lo dijo el ministro el otro día de las escuelas argentinas no tiene conectividad y después si entramos y hacemos un zoom vemos de qué conectividad estamos hablando es decir una conectividad que en muchos casos no es suficiente seguimos adelante vamos a pasar rápido con estos datos bueno disparidad en el acceso interno rural y urbano coincidimos con la región seguimos adelante seguimos adelante porque los datos son difíciles de poder digerir a las 11 y media de la mañana y acá tenemos esa línea de base y ahora empezamos a ver algunas cuestiones hay iniciativas es cierto hay iniciativas pero en función de la crisis y de la emergencia necesitamos políticas públicas sólidas estas políticas públicas van a implicar en primer lugar esto que dije necesitamos diferenciar qué es ilusión y qué es realidad imaginar modelos híbridos sin tener en cuenta la necesidad de la conectividad la necesidad de la expertise de los docentes las desigualdades regionales por provincias por países por América Latina esto es fundamental necesitamos garantizar procesos a corto mediano y largo plazo esto de pensar en fases de la pandemia también nos implica pensar en fases a planes y a programar yo vengo del planeamiento así que lo voy a plantear corto mediano y largo plazo confianza esta necesidad de poder sostener que se habló mucho en estos webinares en los espacios más micro es decir cómo en las escuelas tenemos que poder sostener confianza con nuestros equipos docentes con las familias para poder ir monitoreando haciendo el seguimiento y pensando modelos de evaluación posibles para esta emergencia condiciones institucionales que recuperen y esto me parece fundamental porque si antes era una deuda esta cuestión de la necesidad de recuperar estos por ejemplo 500.000 adolescentes que en la Argentina están fuera de la escuela hoy el número va a crecer y necesitamos poder pensar estas condiciones para poder recuperarlos y no perder más itinerarios escolares es esto que hablábamos creo que en el webinar anterior sobre identidades diversas sobre diversidades plantear esto que hoy tenemos que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes y nuestros niños tienen diferencias intrageneracionales en relación con el uso y la apropiación de la tecnología pero también tienen diferencias intrageneracionales es decir no hay solo digamos una distancia por llamarlo de alguna manera con los docentes sino también entre ellos hay distintos perfiles distintos usos y creo que esto es importante reconocerlo y la formación docente yo creo que la pandemia que la pandemia nos está poniendo en evidencia que no solo necesitamos reconfigurar la formación inicial y la formación permanente de los profes y de los maestros sino también el lugar de los equipos directivos y en los países que tienen inspectores o supervisores como revisar el rol de los supervisores también en relación con la vuelta a las clases presenciales seguimos adelante vamos a ir rápido porque quiero tomar esto que los que me acompañan hace muchos años en esta conversación saben que hoy he puesto en evidencia nuevamente que tiene que ver este qué hacer yo creo que hoy estamos necesitando mucho del saber del conocimiento de la evidencia pero también mucho de lo que está ocurriendo el parar la oreja el poner la mirada en los que día a día están haciendo la educación los que día a día están enseñando en estas condiciones complejas de la crisis y de la emergencia pero creo que hay cuatro ideas que me parecen básicas como criterios y que tienen que ver la educación concebida como derecho y como bien público todo lo que vaya ocurriendo van a ser saberes vinculados con estos bienes públicos del Estado direccionando las políticas públicas las tecnologías digitales como políticas públicas en educación ustedes saben que yo trabajo estos temas de lo público y lo privado pero si hay algo que ha puesto en evidencia la crisis es el Estado direccionando las políticas las tecnologías democratizando el conocimiento el ejemplo de Wikimedia yo creo que acá hemos trabajado y lo que cuando vino también Faro Digital a trabajar con nosotros qué implica la ciudadanía digital qué implican estas habilidades digitales esta dimensión cultural económica y social de las tecnologías y finalmente las tecnologías como una oportunidad para revisar la dimensión pedagógica tanto desde la enseñanza como del aprendizaje y pasamos muy rápido en los minutos que me quedan pero quiero compartir con ustedes los cuatro focos de atención que venimos trabajando en el diploma de la Universidad Nacional de Quilmes pero creo que hoy desde la investigación que estamos llevando adelante y la que hacemos en sintonía con muchos colegas de la región y de la Argentina que están discutiendo estos temas y que hoy son urgentes elegí estos cuatro focos de acción que tienen que ver con las políticas pero también van a tener que ver con lo que cada uno de ustedes está haciendo para tratar de como dijimos al comienzo sostener la escuela la primera tiene que ver con la gobernabilidad la segunda tiene que ver con la infraestructura tecnológica y con la conectividad los actores que forman parte hoy de la situación de la emergencia y finalmente las cuestiones pedagógicas esto no es un orden creo que hoy si hay algo que la pandemia nos ha puesto en evidencia es que planificar en etapas sucesivas nos pone en una situación incómoda yo creo que esto que está ocurriendo de las fases que se puede ir y volver y que podemos hacer casi diría yo un símil con el modelo de planeamiento el modelo de planificación pensarlo desde la complejidad y pensarlo desde un modelo de momentos esto lo dije en algún webinar pero ahora lo querría retomar pone en evidencia esta idea de que el cambio lo podemos gestionar la innovación la podemos gestionar y que tiene la forma mucho más parecida a un movimiento espiralado complejo de momentos que en algún caso van a ser inclusive cotemporales vamos avanzando un poquito sobre esto repensar el planamiento me dice Cristina las metodologías yo creo que son momentos para revisar muchas cosas y por eso decía lo de mirar lo que está ocurriendo no con los viejos anteojos sino con una nueva mirada renovada y siendo yo diría humildes en cuanto al saber que tenemos porque hoy nadie nadie tiene exactamente la brújula de qué es lo que tenemos que hacer y yo creo que esto por eso decía aprovechar la evidencia estudiar investigar producir conocimiento sólido pero mirar también lo que está ocurriendo y creo que en ese sentido la participación de los que están llevando adelante la tarea educativa es muy importante y en eso me refiero tanto a los docentes los directivos la comunidad educativa como las familias bueno rápidamente gobierno y gestión en emergencia planes de políticas sostenidos más allá de la contingencia direccionar las políticas con las prioridades educativas de los países esto que vengo conversando hace rato de que menos es más lo dijo Mariana a nivel micro pero acompañado por casi todos los expositores pero lo digo también a nivel de las políticas esto de poder hacer foco en determinadas cuestiones hacer foco en la conectividad en resolver el tema de internet que no es sencillo pero que se puede pensar un plan también la cuestión que me parece no menor de ampliar la mirada sectorial de la educación esto no se resuelve solo desde el sector educación y esto es lo que puso en evidencia la pandemia hay que trabajar desde los sectores de salud desde los sectores de desarrollo social desde las áreas de gobierno mancomunadas pensando esto en conjunto y en forma articulada anticipar los costos esto de revisar las fuentes de financiamiento como esto ha puesto en evidencia el presupuesto hoy a la tarde hay un seminario que estuve recomendando por Twitter donde colegas como Alejandro Morduchowicz como Agustín Klaus van a conversar en Trama Red sobre el financiamiento que creo que es algo que no podemos dejar de lado en esta situación acá Ana Luisa dice pensar la educación como práctica social yo creo que hoy esto se ha puesto en evidencia y que las soluciones no pueden ser soluciones sectoriales visibilizar las políticas de género esto que venía siendo una deuda muy grave hoy la tenemos a Mercedes de Alessandro compartiendo permanentemente la cuestión de brecha de género y economía y he tenido el gusto hace unos años de compartir un panel de tecnología donde ella ponía los activos vinculados con las mujeres en relación con la tecnología y como eso era un problema estoy hablando hace por lo menos cuatro años atrás fíjense hoy lo que eso significa pasamos adelante también estoy diciendo revisar los marcos regulatorios tanto en relación con las posibilidades de pensar alternativas de conectividad de bajo costo para los sectores rurales para los sectores más vulnerables que son los que como dije al comienzo eran la deuda pendiente y hoy son los sectores más golpeados infraestructura y conectividad y acá puse internet como derecho esto tenemos que salir de la mercantilización de internet creo que hoy esto es evidente y la gratuidad del servicio tiene que ser algo fundamental porque es lo que nos está pudiendo garantizar algo del derecho a la educación y de los derechos sociales no solamente el tema de educación hablo de cuidar el medio ambiente no nos olvidemos de eso porque creo que esto era una deuda pendiente y hoy ha puesto en evidencia la relación entre la pandemia y el medio ambiente yo no soy una especialista en este tema lamento que no podamos que no hayamos podido traer un especialista estábamos tratando estábamos atrás de uno que no pudimos traerlo pero creo que hay que mirar la relación entre la crisis del medio ambiente y las políticas vinculadas con medio ambiente y las políticas sanitarias y las políticas sociales y educativas seguimos adelante y vamos ya a ir en las últimas cuestiones participación ciudadana pensar el tema del uso de los datos que es algo que vengo planteando con otros colegas con muchos colegas de la región y de Argentina tengamos esto presente que esto no se transforme en una cibervigilancia educativa que tenga por un lado la mercantilización de la educación con los grandes jugadores y las grandes empresas de tecnología y por otro lado también vinculando los datos de alumnos y docentes esto es algo que lo estoy simplemente poniendo como título pero es una alerta a trabajar la gente de Faro Digital lo está también compartiendo lo está discutiendo la gente de Wikimedia los colegas los equipos creo que esto es muy importante que podamos también tenerlo en cuenta cuando como digo yo cuando algo es gratis el producto somos nosotros esto lo vinculo con el debate en relación con lo público privado yo creo que esto efectivamente y pasamos a la siguiente son momentos donde todos suman yo creo que esto nos ha puesto en evidencia que las alianzas público-privadas pueden funcionar pero desde una direccionalidad político-estratégica del Estado donde pueda plantear cuáles son las prioridades y el otro día el ministro decía son tiempos no de alquilar yo creo que se trata de eso en relación con lo privado son momentos donde tenemos que poder todos hacer un esfuerzo vinculado con el financiamiento con las compras no hablo desde lo personal sino que hablo de estas alianzas público-privadas esta idea de lo multisectorial donde todos aportan pero con prioridades claras acerca de algo que hace años venimos discutiendo cuál es la soberanía tecnológica cuáles son aquellos aspectos que no nos tenemos a ver lo digo así no nos tenemos que dejar seducir por soluciones mágicas vinculadas con la tecnología yo creo que esto quizás con la línea de base que teníamos que era muy complicada pone en discusión y sé que muchos no están de acuerdo con esto que planteo de no usar acríticamente las soluciones tecnológicas y poder revisar qué es lo que estamos haciendo y esto lo digo no solo para los que nos dedicamos más a la política macro digital sino también a lo que hacemos día a día en relación con los contenidos digitales con los recursos abiertos con la posibilidad de compartir el conocimiento y como digo siempre el conocimiento que se comparte no se divide sino que se multiplica y esto que de alguna manera es casi diría yo y perdónenme los que son de filosofía no es lo mío pero casi una filosofía de vida vinculada con por ejemplo la generosidad de todos los profes y maestros y maestras que están hoy compartiendo en redes lo que están haciendo los contenidos digitales esto que digo siempre si se puede imprimir no es un contenido digital esto es difícil esto es difícil porque digo es fácil decirlo desde una pantalla y desde el podio esto de la naturaleza cambiante de los contenidos digitales pero esto hay que poder sostenerlo en el aula y sea hoy desde las aulas virtuales en el caso de lugares donde tienen plataformas que son pocos a las experiencias que tímidamente están probando cada uno de ustedes en sus aulas yo creo que estos son momentos de poder pensar estos modelos híbridos que van a venir sin duda esto es una certeza estos momentos híbridos con espacios presenciales y espacios no presenciales o virtuales o como lo quieran llamar en un contexto difícil donde vamos a tener que imaginar nuevas configuraciones institucionales porque esto lo estamos viendo en los países de la región y en los países sobre todo que están saliendo de la pandemia o que están ya tímidamente viendo situaciones y quería compartir un poquito algunas ideas fíjense que si nosotros sabíamos que las comunidades de práctica en las redes de profesores compartiendo conocimiento abierto eran una alternativa que daba más resultados esta es una investigación de UNESCO de hace unos años que decía que 30 horas de trabajo fuera de la comunidad educativa o sea fuera del contexto de la escuela equivalía a 3 horas dentro de una comunidad de aprendizaje de una comunidad de profesores dentro de la institución escolar 30 fuera equivale a 3 horas hoy esto tiene que ser una situación muy muy potente revisemos la necesidad hoy imperiosa de poder pensar nuevos formatos para la formación disculpenme el juego de palabras pero tenemos que poder pensar nuevas maneras de enseñar a los que enseñan yo creo que esto es algo que es muy muy fuerte los contenidos digitales los recursos educativos abiertos incluir hoy las ciencias de la computación tuvimos a Fernando Japánica hablando de la iniciativa de programar porque esto estaba en agenda preliminar en prácticamente muchos de los países de América Latina hoy esto se hace evidente vamos terminando vamos terminando ya para dejar unos minutos acá para compartir con ustedes se los dejo este cuadro que hizo Florencia grupos de países según estrategia principal que están usando fíjense plataformas como algunos países que estaban en mejor situación como es el caso de Uruguay con su plan Ceibal y con su plataforma CREA estaban mejor preparados para enfrentar como en el caso de Argentina se hizo evidente el desmantelamiento en relación con el programa Conectar Igualdad y como el no no tener resuelto el tema de los dispositivos tecnológicos netbook notebook tablet o lo que fuera ha puesto en evidencia hoy la brecha seguimos adelante esto todo lo comparto y lo dejo para todos acá Florencia Loíaco no me ayudó poniendo el nombre de la plataforma y el tipo de solución también lo tienen acá tuvimos el honor de tener a Laura Marés contándonos de primera mano el plan de Seguimos Educando el plan Juana Manso que hoy ya está en redes sociales pero ella nos contó el plan de conectividad que estaban pensando ¿se acuerdan? que lo tuvimos de primera mano seguimos adelante acá me dicen bueno acá hay preguntas de aprendizaje móvil tiene que ver con el tema de los dispositivos móviles es toda una línea de trabajo de aprovechar los celulares cuando no hay otro dispositivo en la casa y en la escuela diseñar oportunidades bueno esto ya es un resumen vamos terminando y yo diría vamos pasando con todo lo que lo que preparé le agradezco de nuevo a Florencia que me ayudó fíjense en el anterior hay una muy interesante sobre cantidad de metros cuadrados y que implicaba esta que implicaba que íbamos a tener una reducción del 67% de alumnado presencial en la fase de vuelta a la escuela en función de la situación de metros cuadrados esto hay muchos especialistas Alejandro Morduchovic compartió mucho de esto lo traigo porque me parece que tiene que ver con la fase del distanciamiento social con escalar horarios de llegada y salida de la escuela con aumentar el espacio entre los escritorios y acá vamos a tener un problema sigo adelante y ya terminamos yo diría pasemos adelante aquí están todas las fuentes que las dejo y solamente un gracias decirles que está abierta la inscripción en el diploma perdón que paso el parroquial pero que estamos justo en este momento en este momento escribiendo en nuestro diploma donde hemos revisado para la corte que empieza en septiembre que empieza en septiembre que es la segunda cohorte todas estas discusiones en el marco de la pandemia y en la vuelta a la escuela a la escuela aquí bueno gracias Luli que puso en pantalla la página de la Universidad Nacional de Quilmes y resalto nuevamente que dos organizaciones como la Universidad Pública y Wikimedia Argentina se dieron la mano en esta idea que como les conté al principio creo que fue el miércoles cuando había empezado la cuarentena hoy hay muchas de estas ofertas de webinares pusimos de la mano dos organizaciones de conocimiento abierto y de la Universidad Pública para que hoy tengamos esta conversación ampliada de más como dijo Luli yo no sabía que ya habíamos pasado los cuatro mil inscriptos los veintiún webinares y estas caras de ustedes que todas las mañanas me dan ganas de levantarme para estar juntos así que bueno nada más bueno Tere hermosa la presentación yo fui bueno leyendo el chat y levantando algunas preguntas también los compañeros nosotros nos vamos contactando así paralelamente para recopilar un poco las preguntas que aparecieron veo que ahora están apareciendo otras a una velocidad que no tengo posibilidades así que bueno más o menos te comento las preguntitas que aparecieron a ver si las podés abordar una que te la voy a poner arriba de todas porque la gente está interesada en saber si el ministro se contactó con el equipo apareció con una pregunta ¿con qué equipo? con vos particularmente no sé sí ok después bueno esa la pongo como un título porque hacían esa consulta porque supongo que en base a la riqueza de esta experiencia y demás piensan que podemos ser de alguna forma o podés ser una referente en estas temáticas para dar digamos un marco en estas reuniones que están manteniendo digamos el ministro de educación bueno y las preguntas rondan en este sentido hay con este digamos marco de virtualidad ¿hay algún dato de que las universidades tengan más alumnos cursando? o sea esto de la virtualidad está favoreciendo que los alumnos tengan trayectos en las universidades que antes presencialmente no se daba datos piden o acentos sobre la educación especial si de alguna manera en estas estadísticas hay datos sobre la educación especial en puntual después la diferencia digamos se habló de nativos digitales como un término no utilizado o que no se debería utilizar entonces preguntan ¿cuál sería en tal caso un equivalente de alguna forma? Preguntan sobre la conectividad en educación superior luego si es muy diverso Tere si es posible evaluar competencias digitales como están haciendo en España en el modelo de España luego ¿cómo direccionar las voluntades de los alumnos sin recursos ni accesos? ¿sí? y si la conectividad está en relación a esto ¿no? si la conectividad y las TIC son suficientes para democratizar la educación yo haría un parate ya acá porque son un montón Genial Denise gracias gracias por recuperar las preguntas bueno son veo que hay un montón de preguntas hay muchas que no puedo contestar que no las sé digo esto lo voy a plantear no no como dije antes me parece que son tiempos de respeto ¿no? también por los saberes no los viejos no me refiero a eso digo hoy no sé si ustedes se dan cuenta la cantidad de opinólogos que hay sobre todo en muchos medios hablando de educación ¿no? a mí eso me genera una irritabilidad porque creo que estos son tiempos de seriedad son tiempos muy graves son tiempos muy serios y muy yo tengo la sensación que muchos sobre todo algunos periodistas que hablan porque tienen hijos en escuelas y entonces consideran que o han pasado la escuela en algunos casos en otros ni siquiera sé y me parece que tenemos que sacarnos de encima mucho sentido común muchas cuestiones vinculadas con prejuicios inclusive vinculados con la escuela ayer leía y voy a tratar de tomar algunas de las preguntas otras las voy a decir directamente que bueno las seguiremos en redes sociales todos tienen mi twitter así que podemos seguir la discusión ahí muchas me parece que se van contestando entre ustedes mismos que eso es lo interesante de este espacio eso me parece maravilloso cuando alguno de ustedes cuando alguno de ustedes pregunta un link y al toque otro se lo pone realmente me parece que es maravilloso estamos generando una comunidad abierta generosa entre todos así que seguramente muchas de las preguntas o de los comentarios yo digo estamos entre colegas entonces muchos de las consultas de los colegas las han ido contestando otros colegas y esto me parece que se ha transformado no le quiero poner título pero es como una comunidad de práctica podemos decir de aprendizaje en un punto algunos me escriben diciendo que les gusta el curso que estamos dando esto me parece de una ternura y de un amor increíble esto no es un curso no lo hemos pensado como curso es un espacio pero evidentemente esta generosidad de los especialistas que han venido a compartir su conocimiento lo han transformado en una instancia que yo diría quizás acá Cecilia pone que estos espacios nos contienen nos contienen a todos a mí primera de todas entonces de alguna manera creo que esto entre la contención emocional y los saberes necesarios es lo que está generando este tejido este tejido maravilloso anoche que no me podía dormir leía algo de la siempre genial Inés Dussel que hablaba de no estar de acuerdo decía ella con con estos que pensaban que la escuela no sirve y que la desvalorización de la escuela que sin embargo ella recuperaba que hay muchas cosas para transformar y para cambiar evidentemente no vamos a decir que está todo bien pero la necesidad y vuelvo a esto de poner la escuela en un lugar que tiene mucho que ver con paliar algunas desigualdades con paliar algunas inequidades y yo creo que esto es lo que nos hace revisar acá Patricia ahora que puedo leer el chat me gusta nadie se salva solo ¿no? esto esto que me parece fundamental y como la escuela está siempre presente como ahora dice Adriana contiene aún sino presencial en algunos casos no tanto esto es lo que está pasando con las desigualdades por eso quise empezar con este panorama abrumador de inequidades y desigualdades pero creo que también nos ubica hacia dónde tenemos que hacer foco preguntaron sobre datos del sistema superior yo hace unos años que estoy alejada de las estadísticas de educación superior hace muchos años me dedicaba a eso yo creo que acá está Walter mucho mejor que yo para compartir algunos datos ¿no? creo que la red rueda que hemos tenido el orgullo de tener a las compañeras presentes en este espacio tiene mucha más información y recomiendo las estadísticas que está con la dirección de Francesc Pedro colega y amigo dirigiendo el instituto de educación de IESALC que es el que se ocupa de educación superior en América Latina con la sede en Venezuela el IESALC algunos seguro va a poder subir los links están con muchos estudios en este momento y estadísticas sobre la situación de la conectividad en las universidades y con respecto a los estudios al respecto el SIN también está trabajando con varios estudios recomiendo ir a las fuentes yo vuelvo a decir estoy alejada hace unos años de los temas específicos de estadística me dedico más a educación básica básica es inicial primaria y secundaria y superior no universitaria que hablamos poquito ¿no? de los institutos pero creo que cuando dije enseñar a los que enseñan estoy poniendo una ficha y un corazón a los institutos de formación docente también había preguntas sobre cómo podemos a lo de educación especial esto es un esto es un una deuda que tengo en el diploma estamos tomando algunos elementos como para revisar hoy el tema de educación especial esto que está pasando y voy a voy a contar esto que desde público conocimiento que hace una semana creo ya no me acuerdo hubo una pequeña reunión con algunos de mis queridas colegas Mariana Mayo se invitó bueno estaba Cecilia Zagol toda gente que ha compartido con nosotros estaba Cora Steinberg Axel Rivas también participó de la reunión que convocó convocó el ministro y Laura Marés para para conversar fue esta la idea conversar sobre dentro del plan Juan Amanso esto que anunciaron de la creación de una de una plataforma federal esto es el caso de Argentina digo para todos los amigos y colegas que están de otros países en este plan está dentro del digamos de de lo que es la emergencia pero que va a tener un plan de mediano y largo plazo y que va a desarrollar una gran plataforma federal que va a tener tres capas una capa que van a ser aulas virtuales gratuitas una capa de recursos educativos abiertos donde va a haber repositorios trabajando en articulación para que los y las docentes puedan trabajar y finalmente una capa vinculada más con la gestión en relación con el sistema de estadísticas y de información de alumnos y docentes por lo tanto en ese marco esto es público por eso lo cuento fue esa reunión acá por suerte Natacha Montañez comparte la conversación de Inés Duce que les súper recomiendo les súper recomiendo hermosa y me parece que bueno me quedé con millones de cosas acá había una pregunta como no me acuerdo la palabra que usaron para aquellos alumnos que no tienen acceso yo creo que los alumnos que hoy no tienen acceso no creo que esto se solucione solamente dando internet y dando dispositivos siempre uso esta metáfora de que no es lo mismo tener un libro que saber leer y sigo pensando lo mismo creo que esto por eso lo trabajé en los cuatro focos estos cuatro focos me parece que son cuatro dimensiones en realidad de las políticas digitales pero son también cuatro puertas de entrada para pensar los proyectos y pensar los desarrollos en las aulas y hoy a nivel de las instituciones educativas yo creo que no alcanza no alcanza pero tampoco podemos seguir diciendo que necesitamos primero la formación docente segundo las habilidades digitales de las familias y de los chicos y de las chicas y después bueno discutamos la conectividad yo creo que esto es un es una trampa esa es la palabra que estaba buscando este discurso ha sido una trampa durante muchos años hoy lo que se ha puesto en evidencia que necesitamos la conectividad necesitamos los dispositivos necesitamos las habilidades necesitamos la formación docente necesitamos la capacidad de los equipos de conducción necesitamos condiciones laborales para la no precarización de los docentes necesitamos un montón de cosas es evidente como bueno vuelvo a esto un plan maestro para poder llevar adelante esto implica también tener claro urgencias prioridades problemas complejos y trabajar a partir de esos problemas creo que esto de alguna manera Casandra dice políticas de estado a largo plazo tal cual poder sostener estas políticas públicas acompañarlas y de alguna manera vuelvo a esto estoy leyendo y me emocionan los mensajes y voy a terminar con esto voy a terminar simplemente tomando las palabras del momento Luli y decir que para poder hacer todo esto además del saber de la expertise de las universidades y de los centros de investigación de las publicaciones de lo que estamos leyendo necesitamos también poner corazón esta dimensión emocional que Martín Rebur del Plan Ceibal nos trajo en algún encuentro y que fuimos retomando y que ustedes lo dicen esto me parece que hoy la pandemia también puso en evidencia y con esa frase de que la pandemia no es solo un problema sanitario un problema médico un problema epidemiológico sino que es un problema social con eso me despido y recordemos que juntos somos mucho más inteligentes no tan rápido no tan rápido no te despidas que me parece que entramos en el momento radio sí sí retomaría parte de lo que estabas diciendo porque un poco así indicabas que tanto Denise como yo tenemos algunos datos provenientes de la Rueda es cierto así que los compartiría con ustedes igual a ver con dos salvedades la primera la digo antes y la segunda la digo después la primera es que estos datos no están completamente sistematizados y parte de las responsabilidades de los propios representantes de Rueda tengan en cuenta que es un colectivo muy heterogéneo y también es un colectivo muy heterogéneo por su por su condición es un colectivo organizado hacia el interior del CIN así que está organizado por medio de la representación de los rectores y los rectores ceden su representación de manera irregular algunos confían plenamente en sus representantes en la Rueda y otros no hacen más que tensionar permanentemente el acceso a la información dicho esto la Rueda hizo un relevamiento de en qué estado estaban las universidades fue un relevamiento que dio unos resultados bastante positivos el sistema de educación superior no es la víctima más grande de la falta de conectividad esto fue en particular en particular fue llamativo en las zonas en las que nosotros como colectivo esperábamos encontrar una cantidad de conectividad menor me refiero por ejemplo a la zona del nordeste o incluso del noreste del país nosotros esperábamos encontrar ahí una conectividad muy deteriorada lo que encontramos era que estas universidades se encontraban en condiciones a veces mejores que las del propio conurbano para sostener la educación mediada por tecnologías digo y también en el propio conurbano la distribución es tremendamente irregular o sea por ejemplo hay ciudades perdón municipios muy grandes que tienen la conectividad muy regularmente distribuida entre ellos el propio Quilmes o la Matanza que son paradigmáticos en la irregularidad de la distribución o sea es como que uno si se aleja del río en el caso de Quilmes la conectividad disminuye dramáticamente dicho esto que en realidad nos hemos encontrado con una conectividad enorme en realidad esto es una verdad a medias esto quiere decir que es muy irregular la población que llega a la educación superior entonces claro nosotros estamos poniendo el termómetro donde sabemos que no vamos a encontrar fiebre la realidad es que el sistema de educación superior está muy injustamente distribuido y eso es algo que no depende perdón que da una información muy sesgada nosotros le estamos preguntando a nuestra comunidad a las universidades miembros de rueda que censen a sus estudiantes cuando digo las universidades miembros de rueda me estoy refiriendo a 97% de las universidades de la Argentina públicas o sea estoy diciendo prácticamente todo el sistema universitario claro cuando vos le decís que censen a sus estudiantes quién tiene conectividad quién no y te encontrás con una proporción gigantesca de gente que tiene el problema de la conectividad solucionado en mayor o en menor medida porque finalmente tampoco es que esto daba un resultado del 100% lo que sucede es que el porcentaje de la población que llega a la educación superior es realmente menor dentro de estas comunidades y es realmente menor a medida que vos te vas alejando del centro de la provincia de Buenos Aires y del centro del país o sea esto es algo que ya estaba ilustrado porque no solo disminuye la población que hay hacia el interior del país sino que también disminuye la población de esa población que accede a la educación superior y esto es algo que también las regiones solucionan de maneras también irregulares o sea cuando hablamos de educación superior y la pregunta hacía referencia a las universidades solamente no son solamente las universidades o sea piensan que el sistema de educación superior está distribuido en su enorme mayoría por medio de institutos superiores de formación y no por universidades o sea en realidad hay aproximadamente unos mil institutos de educación superior por cada 100 universidades y tal vez estoy atrasado con el número o sea por cada 100 institutos de educación superior hay una universidad y esto es un dato de la realidad cuando nosotros miramos al sistema universitario estamos viendo tal vez al actor más pequeño del sistema de educación superior si está bien es el que da una titulación y la posibilidad de acceder a un título de posgrado y que tiene cierto renombre y prestigio internacional pero la educación superior en Argentina está distribuida de otra manera eso por un lado por otro lado siguiendo en el momento radio Tere había hablado de perdón no Tere sino en el chat habían preguntado por si esta categoría de nativos digitales se podía reemplazar y al reemplazarse por qué otra se podía reemplazar yo ahí tomaría al propio autor de esta categoría que era Prensky que él casi 10 años después propone reemplazar este término por el de sabiduría digital ¿por qué? porque él desconfiaba no solo él sino toda la comunidad del carácter generacional que había impreso en la cuestión de nativos digitales como contrapuesto a los inmigrantes digitales y para el 2009 él propone reemplazarlo por una categoría diferente que es sabiduría digital y que él decía que bueno que esta sabiduría digital no estaba distribuida generacionalmente en mi opinión retomaría lo que decía Tere Lugo o sea a ver el problema no es de estas competencias distribuidas irregularmente por cuestiones vinculadas a capacidades personales estas competencias están irregularmente distribuidas por cuestiones meramente sociales o sea la problemática económica y la problemática del acceso es un problema que tiene que ser encarado políticamente y resuelto políticamente no tiene que ver con me voy a salvar solo es nos salvamos todos o no se salva nadie estas competencias digitales que se pueden construir en el colectivo requieren sí o sí de conectividad y esto es lo que lo que decía Tere ¿sí? Muy bueno Walter muy bueno acá seguimos acá la estoy siguiendo por Twitter así que los invito a seguir esta conversación porque me parece que tenemos mucha tela para cortar estamos en mitad de ni siquiera sé si es mitad del río y desde ese lugar no sabemos con qué nos vamos a encontrar por eso creo que cuando le pusimos el título a este espacio de educación y creatividad la creatividad tenía que ver con esto es creatividad para buscar soluciones creatividad para pensar en los territorios creatividad para pensar en cada uno de nuestros estudiantes para pensar trayectos diferenciados y estaba estaba viendo en relación con alguna de las charlas que tuvimos antes esta idea de del error ¿no? esto que decía Marilina de digamos que el error nos da información nos da o sea que no tengamos miedo de eso cuando estamos cuando estamos trabajando acá Lorena me pregunta Tere ¿cómo te parece que podemos volver a las aulas presenciales desde el modelo híbrido? sí yo creo que eso es lo que en Argentina se está pensando en el plan del ministerio y que en acuerdo con el Consejo Federal esto lo ven en los medios se está pensando en un modelo híbrido hay distintas alternativas esto se va a consensuar me parece que creo que mirando un poco lo que ha ocurrido en otros países que han vuelto es evidente por eso fíjense en la pantalla esta de metros cuadrados porque creo que ahí tenemos una pista porque las recomendaciones sanitarias los protocolos como se llaman tiene que ver con determinadas cuestiones una de ellas ¿se acuerdan que lo primero que compartí fue lo de la falta de agua en las escuelas ¿no? los porcentajes entonces va a tener que ver con sostener el tema del lavado de manos una serie de cuestiones pero también con el distanciamiento social o sea la distancia física y en eso nuestras aulas son muy pequeñas entonces eso va a implicar que la vuelta a la presencialidad tenga que hacerse escalonadamente y de manera diferenciada por eso eso se está pensando en un plan que va a implicar también infraestructura no solo tecnológica que no hable nada de eso porque además no soy especialista en eso infraestructura física digamos construcción de edificios adaptación de las aulas una serie de cuestiones donde tenemos acá como dice Carolina el hacinamiento en nuestras aulas en muchos casos ¿no? entonces por eso decía que la pandemia puso en evidencia que el problema no se resuelve desde un solo sector esto no es solo un problema educativo también pienso que esto también es una gran oportunidad lo digo desde una mirada esperanzada porque creo que si nos dedicamos a lo que nos dedicamos si nos dedicamos a la educación tenemos esperanza entonces me parece que eso también hay que poder decirlo Bueno, hermoso la verdad quisiera que siga para siempre casi tanto como una eternidad pero vamos a darle la palabra a Luli a ver si podemos no sé cerrar un poco esto hoy el momento Luli de cierre no sé si lo vamos a poder cerrar porque cada mensaje en el chat cada frase tuya y de Tere abre un nivel de reflexión pedagógica y filosófica se te escucha muy bajito Luli hoy perdón es que tengo ahí va lo que acabas de compartir Walter de Justicia Social o sea lo estás tirando a las 12 y 18 o sea yo creo que es increíble nos repasamos hoy claro es interesantísimo pero bueno yo creo que también hay que cerrar porque algo de los tiempos es importante y 11 y media de la mañana como dijo Tere compartiendo datos súper fuertes y que nos deja a todos pensando yo solamente quiero tomar una frase que dijo Tere que me parece hermosa y que obviamente desde Wikimedia la abrazamos que es que el conocimiento que se comparte se multiplica y no se divide ese es nuestro lema desde Wikimedia Argentina podría decir no por el hecho de Wiki en sí mismo sino por cómo nos organizamos los y las trabajadores y trabajadoras pero también cómo compartimos con instituciones como nos está pasando acá con los colegas de la Universidad de Quirmes Virtual y cómo se da esa idea del compartir del acompañarnos y como dice Tere todos venimos desde la docencia o de las prácticas pedagógicas y no lo podemos hacer sin esperanza porque si no sería un webinar un poco pesimista y yo creo que nuestros webinars más allá de todo son muy optimistas y acompañan en poder pensarnos y reflexionarnos desde la práctica docente y desde las experiencias que personas como Walter y Tere particularmente comparten que son súper importantes para este contexto y todos los colegas que están acá en el chat que creo que este chat hoy va a tener más de muchas páginas cuando lo descargue porque estuvieron escribiendo un montón así que para cerrar recordarles que el viernes va a estar Roberto Bustamante que es un colega que invitó Tere de Perú va a estar trabajando también sobre la cuestión de la pandemia y la conectividad en Perú lo cual me parece súper interesante porque tenemos que tener una la tenemos pero es bueno traer la perspectiva latinoamericana al análisis de este contexto que yo sé que tanto Tere como Walter y desde Wikimedia Argentina somos organizaciones e instituciones que nos pensamos en Latinoamérica y no dejamos de contribuir constantemente y de compartir estas experiencias con otros colegas así que es buenísimo que esté Roberto en este webinar el viernes para poder seguir compartiendo estas experiencias así que sin más vamos a estar enviando mañana los enlaces para la charla del viernes y voy a estar compartiendo mañana la presentación de Tere que sé que es tremenda tiene un montón de información y nos sirve un montón para a todos yo vi acá que hasta replanteo trabajo de maestría en la presentación de Tere así que no sé cómo vamos a hacer cómo seguimos después de esto pero todo les va a estar llegando mañana por mi parte excelente Tere gracias un placer escucharte y leerte y gracias Walter por todos los datos aportados y Denise por seguir toda esa información que iba en el chat que yo estaba perdida aviso en el mail que yo mandé ayer pasé en la última parte del mail toda la información para inscribirse al diploma que está dirigiendo Tere lo voy a volver a pasar mañana pero para que sepan que entienden eso en sus registros así que por mi parte muchísimas gracias y nos vemos mañana no, el viernes chau hasta mañana chau hasta el viernes perdón perdón chau 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 chau